Lamentablemente la pandemia vino a ser un parteaguas en la vida de todos los ciudadanos del mundo, no nada más de aguas calientes, y la principal problemática fue que se salieron de las aulas. Tuvieron que abandonar los estudios, pues primeramente por cuestiones sanitarias, como ustedes saben, y también por la economía. Al no haber economía, ahorita no están regresando. Adiós, gracias. Bueno, la gobernadora tiene en su foco de atención que todos los niños están trabajando de una manera muy severa con la Secretaría de Educación para que todos los chamacos, todos los jóvenes regresen a las aulas. Yo creo que esa es la principal prioridad ahorita. Ese es un problema muy grande, pero yo estoy cierta de que con todas las políticas públicas que se están implementando, que se va a lograr un gran avance. Y ojalá y que podamos hacerlo para este año, este ciclo. Nosotros también tenemos ahí la Casa del Adolescente, en donde se tiene también la educación, las dos modalidades, la escolarizada y la abierta. Y pues estamos muy entusiasmados. Es un reto muy bonito, fascinante. Trabajar con los jóvenes nos rejuvenece, también a nosotros, y también nos tiene muy comprometidos, porque de ellos depende nuestro país. Entonces hay que atendernos, hay que rescatarlos de malas conductas, y hay que incentivarles, hay que darles motivación, no nada más atención, sino también a darles un mensaje de positivismo, en donde ellos tienen derecho a ser felices, donde ellos tienen derecho a tener una vida plena. Y bueno, ese es nuestro trabajo. Así es de que, como pueden darse cuenta, es un trabajo muy bonito. Sí, ¿cómo encontró la Casa del Adolescente? No se le echaron a perder, como que no le pusieron mucha atención seis años. ¿Qué me quiere hacer que le diga la verdad, verdad? La verdad es que hay que mejorarla en muchos sectores. Cada quien, bueno, cuida las cosas, pero pues esto tiene demanda. Entonces, usted ya sabe cómo me gustan las cosas impecables. Y si va a ser un servicio para nuestros jóvenes, tiene que ser peor de impecable. Estamos haciendo un esfuerzo muy grande y nos estamos dando la tarea de primeramente profesionalizar a todo el equipo que estamos colaborando de manera coordinada internamente. Y como les digo, con todas las dependencias, que están siendo muy amables por instrucciones de la señora gobernadora, pues porque ella tiene, vuelvo a repetir, el compromiso desde su campaña dijo que iba a atender a los niños, niñas y adolescentes, y pues lo está cumpliendo, poniendo en marcha estos proyectos. Entonces, ahí nos tiene sus órdenes. Lo que le quiero decir es que ya la estamos chaineando, ya la estamos limpiando y sobre todo le estamos dando nuevos bríos.